Unidos en oración para hoy, lunes 31 de agosto del año 2015. Señor, aquí estamos. Inicio de una nueva semana. Inicio de las labores escolares, civiles, laborales. Gracias, como siempre te decimos gracias, porque nosotros nunca llegaremos, Señor, a culminar de darte gracias. Porque tu generosidad, tu providencia, tu amor y tu bondad son tan grandes que el ser humano nunca terminará de alabarte y de bendecirte. Mucho menos de agradecerte todo lo que haces por cada uno de nosotros. Señor, hemos terminado un fin de semana y hemos comenzado esta nueva jornada semanal, la cual ponemos en tus manos. La cual te la encomendamos a ti, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios del poder. Tú eres, como esta mañana escuchamos, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, muéstranos el camino, endereza nuestras sendas, enséñanos con la verdad, con tu palabra y llévanos a la vida. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Por cada ser humano que vive, te damos gracias. Gracias por cada amistad, por cada padre, madre, por cada esposo, esposa, por cada hijo, por cada familiar y amistad que tenemos. Gracias por cada uno de ellos. También gracias, Señor, por aquellos que celebran sus cumpleaños. Señor, también por Rosa Banegas, Olivia Alex, Porcelza Pineda Romero, Claudia Romero, Gladys Mesem Salas, Rosy García Quirino, Manuel Neves, Emilio José Fernández de Abreu, Juan García, María Rosa Fernández, Jonas González Hernández, Ángel Dester, Daisy López Casimiro, José Machín, Ruth Latimer, Rosa Sotelo, Zulay González, Rosa O'Hara de Venegas, Rosy Ramírez, Lupita Navarro, Leida Lara, Leonardo Antonio Vario, Hermelinda Samayoa, Rosa Natalia, Wilmer Villamizar Vadillo, Guera Aris, María Edelma Gallo Pastorino, Carlos Castillo, Janet Suárez, Erickson Ercilia y Edaena Zavala Díaz. Padre, bendice también a nuestros hermanos del ministerio que piden también de nuestras oraciones el ministerio de evangelización parroquial. Señor, que pide que nosotros oremos para que ellos sigan, Señor, buscando tu camino, siendo fieles a ti, por el apóstol Santiago, allá en Valle de Santiago, en Chile, Señor. También te pedimos, Señor, por todos los ministerios a través del mundo entero, por todo aquel que proclama tu palabra, por cada persona, Señor, que se dedica a ti en el servicio a ti y a los demás. Bendícenos a todos. Te encomendamos, Señor, esta nueva semana, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo que pases una feliz noche. Descansa. Cuando descansas en Dios, puedes descansar en paz. Buenas noches. Que Dios los guarde. Que Dios los bendiga. Amén.